¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Recibido! Cambiando el fuego. ¡Viva Matido! ¡Erespejado! ¡Castiga su flanco con su metalladora! ¡Despejado! ¡Jackson! Usa su metalladora. ¡Despejado! ¡Despejado con ellos! ¡Dispálenme en la zona del vuelo! ¡Tengan cuidado! ¡Se acercan más de los enemigos al tanque! ¡Lleguen allí lo antes posible! ¡Recibido! Estamos trabajando en ello. ¡Corto! ¡Cállate y mantennos inmovilizados! ¡Decidido! ¡Cuáles de su presión! ¡Contacto con el enemigo! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Leguemos a un hombre abatido! ¡Landos en campo abierto! ¡Granada! ¡Landos en campo abierto! ¡A lo oeste de nuestra posición! ¡Landos en campo abierto! ¡Hay un hombre abatido! ¡Landos en campo abierto! ¡Granada! ¡Landos en campo! ¡Contacto en el viaducto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!